Hola queridos amigos, ¿cómo están? Una vez más, gusto en saludarlos y darles la bienvenida a esta nueva serie de videos, este nuevo encuentro virtual que vamos a tener muy a menudo, donde vamos a presentar una celebridad y lo que ha sido esa experiencia, si se quiere decir, en el paso de la carrera y en la vida artística de Nicolás Felizola. Por eso lo hemos decidido llamar en mis palabras y en esta oportunidad vamos a tener como figura invitada, si se quiere decir, para resaltar lo que fue realmente mi experiencia a la hermosísima Maite Delgado. Quiero decirles que al principio de mi carrera, obviamente fue una situación muy inesperada porque yo estaba en el mundo artístico, pero delante de las cámaras, porque estaba haciendo una serie de videos de televisión, entrevistas, estaba haciendo una cantidad de comerciales y eso me llamó mucho la atención la parte del behind the scenes o el detrás de las cámaras, porque siempre la parte esa creativa uno busca como experimentar nuevos horizontes y yo veía como cuadraban la luz, como cuadraban la cámara, como me decían, Felizola, ponte adelante, no tienes que estar allí detrás, tienes que estar delante de la cámara y me daba eso mucha más curiosidad todavía, obviamente el querer estar detrás de las cámaras y viendo cómo la magia se producía. En ese momento mi papá me hizo un regalo, un regalo de cumpleaños, que fue una cámara fotográfica, mi primera cámara fotográfica que aún la conservo y esta cámara fue el inicio de la inquietud de Nicolás Felizola hacerse fotógrafo. Comencé a experimentar con mis primas, con mi tía, les ponía cualquier cantidad de productos, papeles de aluminio, les ponía reflectores de anime en la parte de enfrente para poder lograr el efecto de la luz y eso era muy, muy realmente, muy espontáneo, muy cómico también, porque era una parte mía que estaba buscando como conocer un poco más el mundo de la fotografía, autodidácticamente, porque nunca tomé clases fotográficas, pero sí tuve la oportunidad, obviamente, de experimentar visualmente todo lo que pasaba en una sesión de fotografías, pero como modelo y en una sesión, obviamente, de filmación de un comercial de televisión, de los cuales hice varios en mis inicios. Conozco a una gran amiga que se convirtió a lo largo de los años en una gran amiga, Ivonne Baliache, que iba al Miss Hawaiian Tropic International y yo le dije, Ivonne, ¿por qué no te hago algunas fotos para así experimentar yo con la cámara y poder lograr foguearme un poquito más dentro de lo que es el mundo de la fotografía? Y así comenzó, comenzó de una manera muy espontánea, se vino ella con una cantidad de accesorios, me recuerdo clarito que fue una caja de accesorios de zarcillos y agarré unas pieles de mi abuela, un papel de aluminio, hice como una plancha, todo muy experimental, todo muy rudimentario, y las fotos tuvieron una gran aceptación porque esas fotografías se las llevó ella al Miss Hawaiian Tropic International, posteriormente ganó el Miss Hawaiian Tropic International, y fue una gran sorpresa cuando me dice, mira, ya tienes un portafolio hecho, porque todas estas fotografías salieron en portadas de revistas, en periódicos, se le hizo la bienvenida también en Venezuela como Miss Hawaiian Tropic y salió publicada en muchísimas revistas nacionales e internacionales también, y dije, ¿por qué no? Claro que sí, justamente en ese momento ella me dice, tengo una amiga muy linda que va a Miss Venezuela este año, 1986, y se llama Maite Delgado, es una niña muy linda, te la voy a traer al estudio, no tiene mucha experiencia en la cámara, yo le dije, perfecto, porque somos dos, yo tampoco tengo mucha experiencia detrás de la cámara, así que perfecto, va a ser algo muy divertido, muy divertido, y así lo hicimos, se apareció en mi estudio, recuerdo claro que fue una oportunidad maravillosa para conocerla en vivo sin una gota de maquillaje, y dije, wow, pero qué mujer tan bella, qué ojos tan espectacularmente expresivos, cómo captar esa mirada, esa profundidad, esa belleza de melancolía que tenía en su mirada, pero al mismo tiempo mucha profundidad, y yo creo que ese fue una de las génesis de Nicolás Felizola, el fotógrafo, para poder lograr captar en cada una de estas imágenes, más que la belleza de la mujer o la belleza de la celebridad que estoy fotografiando, o de la persona que estoy fotografiando, poder captar un poco más allá lo que es la esencia de la persona, y acuérdense que los ojos son, como bien se dice, el espejo del alma, y efectivamente así lo hice, preparé todo el equipo, preparé también mi iluminador, hecho también con una plancha de papel de aluminio, como lo había hecho anteriormente, para reflejar la luz, y en el estudio, yo estaba viviendo en Caracas, en ese momento, en el cafetal, y enfrente a mi casa había un terreno baldío, y en esa misma casa, una parte estaba también ocupándola un primo querido, que es gran diseñador, que es Oscar Carballo, que ahora se encuentra en París, pero que realmente en ese momento eran nuestros inicios, tanto de él como diseñador, como para mí como fotógrafo, y tenía unas blusas muy lindas, algo muy, muy bonito, que estaba diseñando, y le dije, ¿por qué no me las prestas para una sesión de fotos? Que viene esta muchacha, que va al Miss Venezuela, y es una niña muy linda, y creo que podemos hacer algo maravilloso. Me prestó la ropa, entonces ella tenía la parte de vestuario cubierta, y la parte de maquillaje, obviamente llamé también a un amigo, que estaba trabajando conmigo en ese momento, y me hizo la parte del maquillaje, un maquillaje muy suave, muy natural, porque quería que no se perdiese esa naturalidad y esa magia que tenía Maite en ese momento, imagínate, esa frescura, de esa edad, de esa belleza natural que tenía, no quería que se perdiese entre tanto maquillaje, y por lo general, todas las Misses, las recargaban muchísimo de maquillaje para los concursos, y les armaban la cabellera y todo, entonces eran casi irreconocibles. Cuando yo las veía en vivo, sin una gota de maquillaje, una de las cosas que más me gustaba era ver justamente la naturalidad en la que realmente se podía apreciar la belleza espontánea y la juventud de esa niña, que éramos niños, en realidad, en ese momento, y comenzó la sesión de fotografía, ella, con una entrega y un profesionalismo de admirar, algo maravilloso, como fue la empatía desde el primer momento, me dijo, no me he hecho nunca una sesión de fotografía profesional, le dije, tranquilo, porque definitivamente yo tampoco soy profesional en la fotografía, aquí vamos a pasarla bien, vamos a divertirnos y vamos a ver qué sale. Me la llevé a un terreno baldío que estaba en la parte de enfrente, como bien dice ella en varias de las entrevistas que me hizo a lo largo de mi carrera, era un terreno lleno de basura, de desechos, había hojas de plátano, habían ramas secas, hojas, y yo la metí dentro de ese matorral, si se quiere decir, hicimos unas fotografías realmente con una vibra preciosa, recuerdo claro que existía una hoja de plátano seca, que estaba allí en el espacio, y aproveché esa hoja de plátano, que ya estaba seca, estaba descomponiendo, se le dije voy a ponértela en la cabeza para poder lograr un efecto de que sea un close-up muy bonito, pero al mismo tiempo un énfasis en lo que es tu cara, pues porque me parece que tienes una cara preciosa y esto te va a dar un marco de naturaleza muy particular. Así lo hicimos la fotografía, creo que hasta el día de hoy lo hemos comentado en varias oportunidades, ha sido una de las fotografías más icónicas de la vida y de la carrera, tanto mía como de Maite Delgado, mi gran amiga, y es una fotografía muy cargada de ese ímpetu, de esa belleza, esos deseos de hacer y de crear algo bonito, algo que lo pudiésemos plasmar en el tiempo, y eso lo hicimos. Para nosotros los venezolanos lo que es el concurso Miss Venezuela es algo que realmente tiene mucha relevancia y por lo general muchas de ellas saltaban después al mundo de la televisión y al mundo del espectáculo. Tuve la oportunidad después a lo largo de mi vida de poder fotografiar a Maite en muchas de sus facetas, Maite muy exitosa ya, había ganado el Miss Turismo Internacional, llegó como reina, mis fotos fueron publicadas en muchísimos periódicos también, muchísimas revistas, me contacta una revista muy importante que se llamaba Estampas y la revista Dominical que venía en el periódico todos los domingos básicamente para comenzar a hacer portadas de revistas. A lo largo de mi carrera con Maite nos ha unido una amistad preciosa, una amistad que yo digo de esas amistades que aunque pase el tiempo, aunque pasen muchísimos momentos en los que no nos vemos consuetudinariamente como quisiéramos, cuando nos vemos es como si nos vimos un minuto atrás. El cariño y la empatía ha sido realmente a lo largo de los años un cariño muy genuino. Después tuve la oportunidad de fotografiarla en diferentes facetas de su carrera. Ella tuvo la oportunidad de entrevistarme a mí también en el momento en que fui al festival de la OTI a representar a Venezuela en su programa Giros TV con gran éxito. Después el programa Maite también me hizo una entrevista maravillosa como fotógrafo, como cantante. Me entrevistó en muchas oportunidades y tuve una gran empatía siempre en esas entrevistas porque obviamente éramos amigos y habíamos comenzado prácticamente juntos a experimentar en este mundo de la fotografía. La fotografié por muchísimos años y tuve también la dicha de encontrarme en diferentes latitudes con ella. Me encontré con ella en Miami, donde la fotografié en mi estudio ya, donde estaba yo radicado en la ciudad de Miami, aquí en los Estados Unidos. También posteriormente tuve la oportunidad de fotografiarla con sus hijos, sus dos hermosos hijos que acababan de estar allí también como parte de esa sesión de fotografía. Y me recuerdo que hubo una empatía preciosa, una interacción maravillosa en todas esas imágenes que ilustraron lo que fue el momento y el reencuentro de dos amigos. Bueno, y en mis palabras puedo decirles que definitivamente Maite es uno de esos seres humanos que llega en tu vida para quedarse. Ocupa un rinconcito muy especial dentro de mi corazón y estoy muy seguro con el corazón de todos ustedes también. Una mujer con una trayectoria profesional maravillosa, con muchos logros a nivel personal también. A quien tengo la dicha de llamar amiga. Cada vez que nos encontramos comentamos con mucho cariño y con mucha emoción los logros profesionales de cada uno. Y eso nos enorgullece el haber podido dar estos primeros pininos juntos en este, si se quiere, un poco complicado mundo artístico, pero que siempre hemos contado con el cariño de todos ustedes, con ese respaldo que nos han demostrado a lo largo de todos estos años. Y de eso se trata precisamente este nuevo espacio. Lo que quiero con este espacio es que ustedes se sientan los protagonistas. Quiero que me digan cuál es la celebridad de la cual ustedes quieren que yo les diga en mis palabras cuál fue mi experiencia. Quiero escuchar sus preguntas, sus inquietudes. Y al final de cada uno de estos programas también voy a leer el comentario que me haya llegado más al corazón, el que me haya conmovido mucho más. Esas muestras de cariño que me dan constantemente. Quiero ser recíproco con ese cariño y esa empatía que hemos tenido a lo largo de toda mi carrera. No olviden de suscribirse en todas las plataformas digitales, sobre todo en mi canal de YouTube, para que estemos conectados en esta nueva aventura cibernáutica y que podamos tener también ese punto de conexión y de encuentro a lo largo de todas las facetas de mi vida. En mis palabras, los espero. Nicolás Felizola. No olviden de suscribirse a mi canal. 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 No olviden de suscribirse a mi canal.